buenas tardes amigas amigos qué tal estáis bueno aquí estamos hoy para hacer este monísimo gorrito para gatito o perrito voy a dar instrucciones para todas las medidas siempre con un metro en la mano es mucho más fácil y más difícil que nos confundamos valga la redundancia de acuerdo bueno pues para hacer este gorrito yo he utilizado una lana gris una lana gris finita con un ganchillo de tres y medio de acuerdo y luego esta lana es un poquito más fina este es algodón lo otro es lana para hacer el borde citó de punto picot y el lacito hemos utilizado este hilo de algodón está recomendado para tejer con tres y medio una aguja de tres y medio pero nosotros hemos utilizado un poquito más pequeña de acuerdo más cositas pues un metro necesitaremos que no sé dónde lo he metido un metro para medir una aguja lanera unas tijeras y por lo menos cuatro marcadores para marcar a la hora de hacer los agujeritos de las orejas de acuerdo pues bueno pues eso es todo vamos a empezar con el tutorial pues vamos a comenzar a hacer esta preciosidad comenzando por un anillo mágico poniendo nuestra lana de esta manera introducimos el ganchillo por aquí lo traemos y hacemos una cadenita de seguridad ya tenemos ahí nuestro anillo mágico vamos a levantarla la labor con dos cadenas más y vamos a hacer en este círculo 12 puntos altos las tres cadenas nos cuentan como el primer punto alto ¿de acuerdo? hacemos nuestro segundo punto alto metiendo sacamos cogemos hebra pasamos por dos cogemos hebra y pasamos por dos hacemos uno más cogemos hebra por debajo introducimos el ganchillo traemos la hebra hacia adelante cogemos otra hebra hacia adelante cogemos otra hebra pasamos por dos cogemos y pasamos por dos así vamos a hacer 12 puntos altos en total estamos al final de la vuelta tiramos de nuestra hebra suelta para cerrar el círculo apretamos bien muy bien y ahora cerraremos el círculo perdonad sigo con mi catarro interminable vamos a cerrar el círculo pinchando en la tercera cadena de las tres cadenas de subida ¿de acuerdo? pinchamos ahí y hacemos un punto deslizado muy bien para la segunda vuelta vamos a subir con tres cadenas y en este mismo punto de donde nacen las cadenas vamos a hacer un aumento es decir vamos a hacer otro punto alto más porque este nos cuenta como un punto alto pues otro punto alto y así tenemos un aumento en el siguiente punto vamos a seguir haciendo aumentos por toda la vuelta ¿de acuerdo? en el siguiente punto vamos a hacer otro aumento cogemos la hebra introducimos el ganchillo y así tenemos dos aumentos en total vamos a hacer 12 aumentos es decir vamos a acabar la vuelta con 24 puntos altos ¿de acuerdo? estamos al final de la segunda vuelta y aquí nos faltaría un punto por tejer ¿de acuerdo? un aumento en este punto hacemos nuestro último aumento de puntos altos y cerramos la fila pinchando en la tercera cadena del inicio haciendo un punto deslizado muy bien pues la tercera vuelta vamos a subir con tres cadenas y vamos a hacer un punto y un aumento por toda la vuelta aquí tenemos nuestro primer punto alto entonces en el siguiente punto el siguiente punto es este en el siguiente punto vamos a hacer nuestro primer aumento en el mismo sitio otro punto alto un aumento de punto alto en el siguiente punto ¿de acuerdo? ahora toco me colé como estoy mirando por la cámara a ver si enfoca bien vale ahora nos tocaría un punto alto en el siguiente punto un aumento de punto alto en el siguiente punto aquí tengo uno otro punto en el mismo lugar y vamos a hacer esto por toda la vuelta un punto alto y un aumento estamos terminando la vuelta número 3 aquí me faltaría un punto alto y aquí tenemos el último punto para hacer nuestro aumento aquí tenemos nuestro aumento cerramos la vuelta pinchando en la tercera cadena y haciendo un punto deslizado cuarta vuelta pues vamos a seguir creciendo vamos a subir con tres cadenas y vamos a seguir creciendo de esta manera ahora vamos a hacer dos puntos altos y un aumento en la siguiente sería tres puntos altos y un aumento así, etcétera yo creo que con esta vuelta yo ya voy a tener el diámetro deseado ahora lo mediremos cuando acabemos esta vuelta a ver cómo vamos no sé si necesitaremos una o dos vueltas más como siempre coger el metro y así no fallaréis nunca ¿de acuerdo? bueno, voy a seguir un poquito con vosotras esta es un punto bajo en el siguiente punto nos tocaría perdón un punto alto estas tres cadenas son un punto alto luego en el siguiente punto nos toca hacer otro punto alto así son dos puntos altos y en el siguiente punto nos toca hacer el aumento dos puntos altos y un aumento por toda la vuelta ¿de acuerdo? pues vamos allá estamos terminando nuestra vuelta nos faltaría un aumento en este punto y cerramos la vuelta con un punto deslizado sobre la tercera cadena de subida del inicio muy bien pues yo me voy a plantar aquí ¿de acuerdo? esto es un diámetro de casi nueve centímetros vosotras tenéis que medirle al gatito o al perrito la distancia que hay entre oreja y oreja por la parte de arriba de la cabeza la coronilla ¿de acuerdo? y crecéis o lo hacéis más pequeño según la coronilla del animalito ¿de acuerdo? bueno pues en este punto vamos a hacer las aberturas para las orejitas bueno pues mirad lo que yo he hecho para calcular dónde van las orejitas es primero saber de qué yo quiero cuatro centímetros que es el ancho de la orejita tenéis que saber qué ancho queréis para vuestra orejita ¿de acuerdo? y en base a eso pues esta es la parte de atrás del gorro sería partir el gorro por la mitad y calcular aquí mitad y mitad los centímetros que queréis para vuestras orejas ¿de acuerdo? con centímetros mucho mejor entonces esto está a la par realmente aquí adelante hay dos puntos más que aquí atrás pero porque no me ha coincidido hacerlo 50 y 50 digamos y como los animalitos tienen un poquito más hacia delante las orejas que hacia atrás pues si tenéis dudas siempre hacer la orejita un pelín más hacia delante pero ya os digo son dos puntos de diferencia aquí hay 16 puntos y aquí hay 14 puntos y aquí he dejado para tejer las orejitas 7 puntos libres aquí y aquí pero con mi lana finita tejiéndolo con el ganchillo de 3 y medio mejor con el metro ¿de acuerdo? pues bueno una vez hecho esto vamos a hacer el hueco en nuestras orejitas vamos a levantar con 3 cadenas 1 2 y 3 y vamos a hacer puntos altos normales hasta llegar a la abertura de las orejas el siguiente punto sería aquí y así hasta llegar a mi marcador rosa llego a mi marcador rosa quito el marcador hago un último punto alto donde el marcador y ahora os he dicho que tengo mis 7 puntos aquí yo voy a hacer 9 cadenas al aire 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 9 cadenas al aire y ahora donde tengo mi marcador azul en ese punto a ver que no lo pierda de vista voy a hacer un punto alto donde estaba el marcador así y así ¿de acuerdo? seguimos haciendo puntos altos hasta llegar a mi marcador verde tomo mi marcador verde y hago mi último punto alto ahí hacemos 9 cadenas al aire 1 3 y donde tengo mi marcador azul no lo pierdo de vista aquí hacemos un punto alto así y hasta terminar la vuelta hacemos todo punto alto continuamos con la siguiente vuelta hacemos nuestros 3 3 cadenas para levantar la labor y hacemos todo punto alto hasta llegar a las cadenas venga dale suscríbete por favor ya he llegado aquí pues aquí lo que vamos a hacer son sobre las 9 cadenas 9 puntos altos de esta manera cogemos hebra y metemos el ganchillo ahí ¿de acuerdo? y aquí hacemos un punto alto ¿veis? cogemos hebra metemos el ganchillo en el agujero traemos la hebra y hacemos nuestro punto alto seguimos haciendo daros cuenta que estos puntos son corredizos o sea luego los podremos ajustar ¿veis? se puede aquí poner más prietito o más suelto luego los acomodamos ¿de acuerdo? llevo 3 pues voy a hacer 9 ¿veis? yo me he quedado aquí ya he hecho 9 y me queda todo esto pues es que los he hecho muy juntitos los separamos un poquito lo separamos un poquito así y aquí tenemos nuestro primer punto alto de aquí ahí vamos a hacer punto alto ¿de acuerdo? seguimos con puntos altos todo esto todo esto todo esto dentro de estas 9 cadenas hacemos 9 puntos altos y seguimos tejiendo todo puntos altos hasta cerrar la vuelta ¿de acuerdo? bueno pues ya estamos aquí ¿de acuerdo? vamos a hacer yo creo que una vuelta más os lo diré sobre la marcha vamos a subir con 3 cadenas mirad en esta vuelta vamos a hacer lo mismo toda la vuelta de puntos altos ¿de acuerdo? y veremos aquí qué espacio tenemos porque yo creo como le quiero hacer un bordecito al gorro creo que va a ser suficiente lo vemos ahora ¿de acuerdo? todo punto alto adelante bueno efectivamente lo vamos a dejar aquí porque ya debajo de las orejas no podemos no podemos hacer mucho más porque le taparía los ojos ¿de acuerdo? y vamos a hacer un pequeño bordecito ahora de punto picot en color rosa igual que el lacito así que aquí en este punto cortamos la hebra y hacemos un nudito de esta manera así bueno pues empezamos con el punto picot con el punto picot con el punto picot con el punto picot